Igual es una canción de amor, ¿no? Smoke a music, sing, yo, tell them Lo que tengo por contarte, mi amor, es cierto Todo lo que estoy sintiendo en este momento Rast ya on and from the mic, smoke a music on this out Samoa vibrate, shaw, ya recuerda Biggins, lo que siento por ti Dame un poquitín de eso que me gusta Biggins, lo que siento por ti, cariño Biggins, lo que siento por ti Dame un poquitín de eso que me gusta Biggins, lo que siento por ti, cariño Dame tu ritmo, porque voy a hacerte un verso Untado de tu magia en el calor de tu cuerpo Tu piel es como talla de bronce perfecto Amasado bajo el sol en un día especial Las cosas que te diga serán frases de aliento Conserva estas palabras que el viento se ha de llevar Machacados de la risa somos punto Y aparte si le ponemos música podremos continuar Biggins, lo que siento por ti Dame un poquitín de eso que me gusta Biggins, lo que siento por ti, cariño Ven conmigo a un lugar donde la música suene genial Hasta que salga el sol Donde en mi canto con melodías te habla Porque me gustas tal cual como sus Mientras tu cuerpo desbloquea las miradas Súbile al volumen si te sentís mejor Baby, para ti es Todo lo que estoy sintiendo en este momento Ras ya un ampón de Mike Para ti es Eso es mi rica, plum plum Me gustas tal como estás Para ti es Biggins, lo que siento por ti Dame un poquitín de eso que me gusta Biggins, lo que siento por ti, cariño Biggins, lo que siento por ti Dame un poquitín de eso que me gusta Biggins, lo que siento por ti, cariño Lo que tengo por contarte, mi amor es cierto Todo lo que estoy sintiendo en este momento Ras ya un ampón de Mike Maka Music on the Sound Samoa by Breeshot Maka Music Maka Music